Soy Chaya, soy de Sahara Occidental y hoy damos por terminar el primer pan-africanismo de Galiz, donde hemos discutido cómo solemos hacer sobre todos los asuntos internacionales, sobre la economía, sobre la mujer, sobre todo lo que está ocurriendo en Inge, en Haiti y sacamos resoluciones donde vamos a seguir luchando, sacando compañías y apoyándolos entre nosotros porque tenemos toda la certeza de que todo se soluciona con el internacionalismo y la LIS es internacionalismo.